¡Demente común! Excwendo esto para que ustedes Te ahoguen en este ritmo fuerte ¡Que libera de temores! Y te levanta Y te revienta el cerebro Escupe tu complejo Y ya deja de joder Yo, y vamos brother Levanta el puño y grita Grita como hombre Y todas como woman Deja de lamentar Y empieza a vivir Ya deja de soñar Un poco pequeñas ideas Rueles sentimientos Un poco de locura Y ansiedad de vivir Estalla contra ti Contra todo lo que hay Estalla de locura Este ritmo brutal Y ansiedad de vivir Me llaman data Me llaman data Me llaman data Me llaman data